Minera Mexicana Holding de Occidente presenta la entrevista En entrevista a Portal Deportivo, quien habló fue el director técnico de Atlético Cuernavaca, Miguel Ángel Velázquez Habla sobre la victoria obtenida de 8 goles por cero ante el equipo de Tamarinderos Y sobre el gran desempeño del jugador Floriberto Villalpaso, el Cobra Miguel, pues hoy se llevan un gran triunfo aquí en casa Sí, lo rescatable de hoy es el marcador Por ahí el funcionamiento del equipo no fue el idóneo, no fue el que esperábamos Con todo respeto también hay que decir que el equipo rival no nos puso como que gran cosa Pero ante este tipo de rivales yo creo que tendríamos que ser más fuertes Y tendríamos que ser más contundentes No fuimos los contundentes que esperábamos porque si no el marcador hubiera sido más amplio Pero afortunadamente son 3 puntos y son goles que al final del torneo Al momento de la calificación nos puede ayudar bastante Simplemente cuando no nos meten también a nosotros Por ahí también entra un jugador que no había tenido mucha actividad Y se ve bien hace 3 goles Sí, el famoso Cobra como lo conocemos acá Es de los menores, es 99, un chavo que empieza a trabajar Es su primer torneo que está ya de lleno entrenando como profesional Y ahí va avanzando poco a poco Ya desde antes lo teníamos ahí en la mira para meterlo a jugar No se había prestado el momento Y el partido pasado, hay un partido apretado que lo metimos Y ahora también con la confianza de que iba a hacer las cosas Y gracias a Dios que le salieron bien a él ¿Qué seguiría ahora para ustedes? Al parecer, por ahí me habían confirmado que tenían un amistoso este miércoles Ante Deportivo Iguet QTP Sí, el miércoles a las 4 de la tarde No, en Mundo Soccer En Mundo Soccer ahí tenemos un partido amistoso Por ahí también para ver si nos podemos Si hay algunos jugadores, me han hablado muy bien de ese equipo Me parece que hay un par de jugadores interesantes Entonces es la idea también, renovar el equipo Traer un par de refuerzos para que la competencia interna crezca Y los mismos jugadores crezcan a sí mismos ¿Un mensaje que nos mandes para los seguidores de Portal Deportivo De fiestas de Navidad que se vienen? Pues de parte de toda la familia del Atlético de Cuernavaca Que se la pasen muy bien Que disfruten sus vacaciones, que disfruten a la familia Y tratar, lo comentaba hace rato Tratar de alargar estos sentimientos que de repente Solamente en diciembre se nos vienen a la mente Durante todo el año Y que se la pasen genial Todo con medida Desde el Estadio Centenario de Cuernavaca, Morelos Siguiendo Atlético Cuernavaca Reportó para Portal Deportivo Enrique Vázquez Malpica Minera Mexicana Holding de Occidente Presentó la entrevista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!